Arriba el envío, arriba, 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 de emergencia la va sacando, Paredes, Parsica, Chacachá, Chalvez Mariano, Alaria, la peinada, el duende y el primero, el duende y el primero está Junior, 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 Junior Fernández, más allá del resultado, quiero que el próximo amanecer se entere y gracias a esta noche que puse el alma, puse el corazón y lo mejor de vivir y ser romántico viajero y si alguien mañana quisiera revisar el pasto del Nacional se encontrará con rastros de lucha y de entrega de un León ensangrentado que era para la lucha hasta el final, el León no se quiere despedir de América y siembra ilusión en el pueblo azul con este gol de Junior Fernández, minuto 20 del primer tiempo, uno para Universidad de Chile, cero para el duende, Junior en el disparo, golazo, Dios mío, golazo, gol, 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 grítalo si eres azul, grítalo si eres azul, grítalo si eres azul, Junior Fernández, golazo, santificado sea tu nombre, los goles siempre van a estar en tu reino, mientras tenga signos vitales, no me den por muerto, dice el León, que yo sepa no está en frío, que yo sepa, mi corazón no ha dejado de latir, quiero que esta sea una noche especial, quiero que sea una gran noche, que sea mi noche, dice el romántico viajero, la segunda es tocada, el romántico viajero quiere hacer de esta noche, una noche ética. Golazo, golazo, gol, grítalo si eres azul, golazo de Barcelona, grítalo si eres azul, la violeta rosa de un defensor, descoloca totalmente alizada, este es el partido que anoche todos estos hinchas azules soñaron, se acostaron, no podían pegar los ojos, no podían quedarse dormidos, imaginaban en qué minuto podían convertir en un a cero, en un gol 2 a cero, en un gol 3 a cero, ese era el pensamiento de los hinchas y también de los jugadores. Marcelo Díaz sacó este disparo, este visil desde el corazón, desde el corazón para sembrar alegría en todo este pueblo y a lo largo de Chile. Gol, 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 grítalo si eres azul, grítalo si eres azul, esto es una hazaña, esto es una hazaña, señoras y señores, minuto 2 de este segundo tiempo, un toque sutil, un estocado de Arcañán, pero tres bosqueteros, Charles Mariano la tocó y la junta para el pino, toque sutil abajo, lentamente iba penetrando esa pelota, bajo los tres tubos simplemente para hacer más larga la agonía, el portero Lizaga, 4 por cero el que domena se matricula, en esta noche memorable, en esta noche épica, en esta noche inolvidable para el romántico viajero, 12 minutos del segundo tiempo, 4 para la Universidad de Chile, 0 para el deportivo Quito. Escuchas ADN Deportes en directo, 91.7, llama ahora al 600-346-3288 o entra a directv.cl y obtén todos los partidos de la Eurocopa 2012 en HD. Oh, le dice el público, 4 a 0, le viene León, viene, viene, viene Ángelo y el quinto, ¡Gol! Grítalo si eres azul, grítalo si eres azul, ya es una costumbre, la complicidad entre el público y el equipo, de manera bendita comienzan los soles, de manera bendita el cuadro azul hace los goles tras los soles que caen desde la tribuna y este se está acostumbrando a hacer goles, este que es el heredero de Diego Gabriel Ribarona, a este que no le pesó la camiseta, este que asionó a esa camiseta bendita a las 7 de Goku, y ahora es Gohan, Ángelo Enríquez, no le tiritaron las cayuelas, no le tiritó la pera, soberbio definición, soberbio Ángelo, minuto 25 del segundo tiempo, para que no queden dudas, el romántico viajero le regala toda esta alegría a su pueblo, 5 por 0, 5 por 0 para la Universidad de Chile sobre el Deportivo Quito. En lo que tu negocio necesita es la ayuda de un verdadero experto, con nueva bello, expert furgón y expert minibus. Y esto es como un déjà vu, como una película que ya vi, la misma escena del clásico ante Colo-Colo, con los soles que bajaban desde los distintos rincones del Estadio Nacional, cuando la huya dominaba el partido a su majestad, a su voluntad. ¡Qué pelotazo! El de Marcelo Díaz a tres dedos para la entrada solitaria de Gohan, y como en el clásico ante los salvos, en el mismo arco, el heredero de Goku anota frente al arquero Elisaga, que no tuvo ninguna opción. Con toquecitos suaves, sutil de Gohan, para el quinto de la U. Y las manitos, que reaparecen también. Los hinches de la U, con los cinco dedos al cielo, otra vez hablando de una paliza de la media escena, que convierten los muchachos de San Paoli, ahora asegurando el pasaje, a los partos de final de la Copa Libertadores. Cuarto golcito de Ángelo, en la Copa Libertadores. ¡Viene Neymar arriba! ¡No pasa nada! ¡Qué lindo se escucha! ¡Así se escucha en el estadio nacional! ¡A ver! ¡Viene Ángelo! ¡Disculpa Mauro! ¡Alto desguarnecido! ¡Ángelo golazo! ¡Gol! 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 ¡Grita los cienes azul! ¡Grita los cienes azul! ¡Es un plan la defensa! ¡Y es un equipazo romántico viajero! ¡Es un huracán! ¡Es un ventaval! ¡Los abrazos aquí en la tribuna! ¡Se multiplican 6 a 0! ¡Resultado tenístico! ¡Con complicidad del portero! ¡Qué importa! ¡El romántico viajero! ¡Tiene apetito de gloria! ¡El romántico viajero! ¡Ya conquistó la sudamericana! ¡Y quiere incandinar con su fútbol! ¡Con su talento! ¡Con su jerarquía! ¡A la Copa Libertadores de América! ¡Señoras y señores! ¡El romántico viajero! ¡Lo gana 6 por 0! ¡Minuto 28, 28 de este segundo tiempo! ¡6 para Universidad de Chile! ¡0 para el Deportivo Quito!